Bienvenidos a todos, aquí a Milcar. Hoy traigo al canal una baraja para Historic, una Adimir Control, que intenta jugar las nuevas cartas estas, las Ciudadelas Anegadas. De momento probamos dos y vamos a intentar abusar de esta habilidad de todas las maneras que se me han ocurrido. Vamos a probar esta nueva tierra, el Arrecife Sin Sosiego, que si tenemos un par de Ciudadelas, pues por dos manás podemos atacar con ella y puede ser muy interesante. Es enorme que podamos ahora atacar solo por cinco manás si tenemos una caverna con el Salón de los Gigantes, pues es increíble. Y después también estoy probando alguna carta nueva, como el Lago Este de Laren, que lo activamos una vez, pues nos puede dar la partida. Tanto el Adivinar 3 es bastante fuerte. Y mientras el rival no... O sea, si utilizamos nuestro Removal al final del turno del rival y en nuestro turno activamos el Lago, pues nos aseguramos también un poco tener el tiempo. O sea, que el rival no nos maten. Esto va muy bien incluso con criaturas con prisa, pues las desactiva y puede ser muy interesante. A ver, jugamos 25 tierras. Jugamos solo una básica, una isla. Se podría hacer la baraja un poco diferente. Se podría poner las tierras estas que destruyen tierras del rival, porque con las Ciudadelas se vuelven casi eriales. Porque solo te cuesta uno de activar en lugar de dos, entonces le podríamos reventar las tierras al rival. Puede molar bastante. Entonces tendríamos que hacer la baraja diferente y tendríamos que jugar muchas básicas. Y no podríamos probar tantas tierras de estas con diferentes habilidades. Entonces, de momento voy a jugarlo de esta forma y a lo mejor en el futuro traigo otra versión a ver a cuál va mejor y todo esto se ha de probar. A ver, hacía tiempo que no jugaba Control en Historic, entonces me intento adaptar un poco a Wifars. Jugamos a saco de Removal, pero a saco. Los cuatro de Strifar, que van especialmente bien. Me estoy empezando a cortar los Fatal Push y a ponerme de Strifar, porque la gente te juega el combo ese tan rabioso que te comba en el turno 3. Y al final de tu turno te ponen un tesoro. Además, a veces no lo ves venir, porque tú ves un par de tierras. Incluso a veces no son rojas azules, alguna ahí verde. Y tú no sabes lo que están jugando y al final de tu turno, ¡pam! Tesoro, en el suyo te bajan el 3-2 y empiezan a poner criaturas y mueres. Entonces, si ahí tienes el Fatal Push, no te sirve para nada porque no lo puedes activar. Y esa criatura vale 4. En cambio, con el de Strifar simplemente lo matas y te confeden en el spot y por eso jugamos el de Strifar. Entonces, vencemos a 5 en una carta a la baraja más rabiosa y eso puede molar bastante. Además, tenemos un turno para encontrárnoslo, pero es que a veces no lo ves venir, es el problema. Pero si tienes los dos manas, puedes hacer considerar, buscarte el de Strifar y pues ahí ganarles en el spot. Por eso jugamos a saco de estas cartas también. Contra Wifars, muchas de sus criaturas ahora entran con prisa, entonces tener acceso a estas cartas es muy bueno. El Fatal Push es mejor contra Wifars. Y el de Strifar hemos de vigilar un montón, es enorme. Pero hemos de vigilar un montón porque si en respuesta se pampea el bicho también puede ser inútil. Entonces, tenemos que vigilar y a veces lo jugamos como Surfer versus los Wifars, depende de la situación. También jugamos tanto Removal porque si os fijáis no juego ni Extinction Event ni nada. O sea, no juego iras de ningún tipo. Entonces, ¿por qué? Porque si jugamos las Cavernas, bueno, digo Cavernas pero son Ciudadelas, porque pongo Dimir Cuevas. Ah, ¿es Cueva? Vale, es una Cueva. Vale, a ver, con estas cartas nuevas es un poco así que nos tenemos que adaptar. Pues entran en juego giradas todas estas cartas. Entonces en un formato tan rápido que entran en juego giradas, vale, que en el futuro nos dará el maná. Y a la segunda activación lo recuperaremos como aquel que dice, ¿no? Se tiene que mirar como si fuera un préstamo o algo así, ¿no? De momento ahí no tenemos el maná, pero en el futuro tendremos la primera vez lo recuperamos, en la segunda ya salimos ganando de maná y eso es lo que queremos hacer en las partidas. Entonces, como vamos a estar en un turno que nos vamos a dapear, o incluso el segundo turno, a lo mejor tenemos maná negro abierto y bajamos una Ciudadela de estas, entonces estaremos abiertos de Destrifar y de Empujón Fatal. Entonces, intentar matarle de la manera más eficiente a las criaturas al rival. Incluso se podría jugar la Sangre Inocente, que es la mítica. Y va muy bien porque hay muchos gays de estos que también te comban de una manera que no puedes tradear ahí con el gays porque tiene X-Proof y necesitarías a lo mejor Sangres Inocentes. Yo no lo juego porque a veces te matas tu propio Snapcaster Match. Pero, bueno, confiamos en los edictos de Shieldred. Tenemos cuatro copias, o sea, tenemos bastantes y es por eso. Porque va muy bien contra Control, porque siempre les destruyes con esto los Planes Walkers. Y contra estas barajas de gays les partes, te confeden también en el spot. Y esas te dan un turno o dos más para encontrárselo. Entonces, vamos a intentar encontrárselo. Después también, obligatorios casi los amuletos de Arzimago, que comban súper bien con los magos. Podemos robar a saco de cartas. Pero nos obliga a tener una base repleta. No juego ni un pantano, si os fijáis. Y por eso solo juego tres sendas, porque si lo bajamos como pantano a veces nos castiga un montón. Entonces, encontrar el punto es tricky. O sea, el amuleto es muy bueno, es una carta buenísima. Pero es muy tricky porque te obliga a jugar las tierras de una manera determinada. Por ejemplo, la Ciudadela. Siempre queremos, casi siempre, que sea mana full, que nos den. Entonces, tenemos que vigilarlo. Pero bueno, a malas lo podemos jugar el cuarto turno. Y si estamos obligados a decidir mana negro con la Ciudadela, pues se apella. Y lo mismo con las sendas. Se tiene que vigilar también. Y por eso es el motivo que juego un par de ríos. Normalmente me gusta jugar un río solo de estos subterráneos. Porque el daño es muy relevante. Es muy relevante el daño que te puede hacer esto. Pero, claro, necesitamos mana negra. Necesitamos mana full. Y esta es la única manera que he encontrado en este formato. Que no tiene las fetchlands, ¿no? Historic. Entonces, lo vamos a probar de esta forma. Los estanques, que van súper bien. Se pueden hacer más copias tranquilamente. Me gustaría saber si todas estas habilidades, tanto de ciclo como de la otawa, de canalifar, creo que no se pueden hacer con la Ciudadela anegada. Pero no lo sé. No sé cómo están las reglas. Entonces, lo voy a descubrir en las partidas. A lo mejor voy a intentarlo hacer, ni que no sea la buena jugada, solo para enterarme de si puedo activar la habilidad de canalifar con la otawa. Porque es una habilidad de tierra, pero está en mi mano. Entonces, no lo sé. Entonces, lo vamos a probar en las partidas. Después, tenemos muy pocas win conditions. La win condition número uno es, bueno, el rival ya ve que tiene siete cartas en la mano y no tiene cartas y está a punto de perder. Pues ya te confede. Esa es la win condition número uno, ¿no? Es rollo Gabriel Nacif. O sea, les ganas porque les has destrozado el deck, ¿no? Como que dice. Entonces, esa es la win condition número uno. Win condition número dos. Pues los salones, a lo mejor, pueden ser también muy buenos. Los Shartifon tendremos que vigilar un montón con esta carta porque nos tiene que dar la partida, ¿no? Entonces, es nuestra win condition. Pero a veces si te los robas en las manos, te los tienes que ciclar. Entonces, esperemos robárnoslos en el momento adecuado. Y con los Snape a malas también podemos ganar. Entonces, podemos ir tanteando de esas formas. Y después sí, probamos los Cruferos del Tesoro, que son Nombo con los Magos Lanfa Chasquidos. Pero es tan buena la carta. Se podría jugar también la otra. Hay otra con Excavar también, que es Instant. Estaba a punto de ponerme la otra. Pero es que quieres tierras casi siempre. Las barajas de control. Entonces, como quiero las tierras, voy a probar esta porque aprovechamos las tierras también. Queremos un montón de tierras. Entonces, simplemente jugamos esta carta. Spell Pierce, porque jugando el Snape Caster Match, pues, mola un montón. Y después confío con los Considerar, porque, bueno, van súper bien el Considerar. Es una carta buenísima. Va súper bien con las cartas estas, con los Cruferos, que ahora se pueden jugar. En Historic también. O sea, no solo en Explorer o así. Se pueden jugar, de todas estas cartas. Entonces, lo estamos probando aquí. Y, bueno, aprovechando que esté aquí el Considerar, si consideráis suscribiros al canal, pues, sería un placer teneros con nosotros. Y, bueno, vamos a probar la baraja en el mejor de uno y a ver cómo va. El sideboard es, bueno, más bien contra barajas de control, contra cementerios. Y, sobre todo, el señor escurridifo este es partida a un montón de Fs. Es semi-hate contra barajas de cementerio, que puede molar bastante. Semi-hate contra barajas de combo o hate bastante duro, porque si es una reanimator, les parte mucho esta carta. Y después no se lo esperan, porque no se van a dejar nada. O sea, en las segundas partidas, a lo mejor, si es una ifet, se va a cortar seguramente las chispas. Entonces, les bajas esto, les empiezas a exiliar cartas del cementerio, que también es muy relevante. Y, además, pues, no tienen manera de matarlo. Entonces, puede ser muy interesante. Y, bueno, a ver a cómo va el deck. A ver, esta mano tiene un poco de todo. Queremos encontrar la tercera tierra. La que damos. Ah, sí, si os gusta este contenido, si le dais al like, me haréis un favor. Muchas gracias. Voy a decir a full con la cueva, creo. Voy a decir a full, porque... Con el amuleto siempre quieres decir a full, para tenerlo... El tercer turno, eso es muy bueno para nosotros, eso también es enorme. Este turno... Bajamos tierra tapeada. Hostia, no me había fijado, eh, que era tapeada la tierra. Eso puede cambiarlo todo. A lo mejor hago el considerar ahora. Sí, voy a hacer el considerar. Me imagino que juega a criaturas, puedo estar equivocado. Eso puede ser bueno, si tiene criaturas, sí. Pero también queremos tierra. Pero es que... No, me voy a quedar. Snape Master Match es muy buena carta de Magic. Voy a bajar esta tierra. Porque como no, no vamos a utilizar el mana igualmente. Aquí que no queremos ver, que se proteja a su bicho, ¿no? Supongo. ¡Ah! Hostia, ahora sí que me ha sorprendido. Eso, bueno, se lo utiliza de esa forma, no es tan malo para nosotros. Ahora sí que no sé ni lo que está jugando, ¿eh? Ahora sí que estoy un poco perdido. Y tampoco sé si tengo que jugar alrededor de algún counter. No lo voy a hacer. Si tiene estos counters de... Que te devuelve el hechifo a la mano, puede ser un poco engorroso. Sí, eso es lo que queremos ver. Incluso si no tiene tierra, a lo mejor nos confede. Es curiosa su baraja, ¿eh? A lo mejor juega anillos y todo esto. Yo voy a robarme un par de cartas. A ver si robamos las tierras, está muy bien lo que estamos robando. ¿Cómo lo jugamos? Quiero hacer el Sharky Boy este turno. Yo estoy más inclinado por aprovechar el mana de esta forma. El siguiente tenemos counter abierto. Y a ver cómo va la partida, porque no sé lo que está haciendo el rival, la verdad. Sé que tiene un... Sí, será... Hostia, a lo mejor nos tenemos que enfrentar incluso a cartas incontrarrestables. ¿Qué está haciendo? ¿Está rampeando? Es que el problema es que este tipo de barajas a veces tienen cartas incontrarrestables. Pero no puede hacer nada en esta situación, creo. Entonces... Simplemente le tenemos que dejar hacer al rival. Interesante su baraja. Nos tenemos que robar muchos counters y que él no tenga las cartas específicas. Porque el Magic Arena, como siempre, empareja contra el autor posible. ¿Qué queremos hacer aquí el Sharky Boy? Es que si no, no sé cuándo lo voy a hacer. Yo creo que estoy inclinado por hacerlo. Ni que sea de uno. Un poco... Sharky Boy, un poco triste. Tengo que encontrarme counters. Tengo que encontrarme otras cartas. Y ahora mismo en la mano no hace nada. Sharky Boy. Eso está bien. Todo eso. Este turno tenemos que estar abiertos con el Snape. Sí. ¿Estamos bien? No lo creo. No creo que estemos bien. Porque normalmente estas cartas, si se rampean, tienen más mana. Esto les ha dado ventaja de cartas. Y ahora me jugará una Chandra de estas que no se puede entrar a estar. Porque es que el Magic Arena te hace lo peor. Enfréntate a tus peores pesadillas. Dice, hostia, este juega control. Va, vamos a emparejarlo contra algunas cartas que se han encontrado restables. Bueno, esa es mi experiencia. Pero nunca se sabe. A lo mejor juega otras cartas. Sí. A lo mejor juega cartas que no me espero. Puede ser. Aquí lo mejor que puede pasar es que intente jugar un anillo. Pero no creo que lo haga. Ah, no sé qué tenga ado. Sí, se rampea más y más. Pues va. Rampeate más y más. Tenemos que ponerle presión nosotros. Lo que sí que voy a hacer es un considerar. Aquí a lo mejor nos lo devuelve a mano. No sé. Para mí que lo tiene. Está jugando de una manera que parece que tiene en el counter. O sea, los dos manás. Pero claro. Lo tiene un poco oculto. Porque como tiene también el tomo. Podría ser la prioridad que sea del tomo. Considerar en considerar. Un poco justo. Pero teniendo otro Snapcaster Match a lo mejor es lo correcto. Sí, prefiero el considerar. Sí, me lo voy a quedar. Y a lo mejor lo juego este turno. Sí, porque por dos manás no creo que me cuele ninguna carta. O sea, como mucho tiene el counter S. Si nos deshacemos de destrifar este. Que en este emparejamiento en concreto. Pues no sirve para nada. Y a lo mejor deberíamos ser súper agresivos con nuestra cueva. Tampoco es una mala jugada de Magic. Aquí ponerse agresivos. El problema es que me espero anillos. Me espero cartas. Con mucho power. O sea. Y también puede ganar vidas. O sea. Si pierdo el turno atacándole. No creo que sea la mejor jugada de Magic. La verdad. ¿Cómo lo juego? Este turno. Sí. Voy a bajar la Taplan. Este turno. Le vamos a pasar el turno. A ver si vemos lo que juega. Vemos anillos. Vemos cartas con power. Porque ya nos lo puede colar el siguiente turno el anillo. Si me baja un anillo seguramente le conceda. Porque se lo podrá proteger. By the way. Estas cartas son preciosas. ¿Ves? Este tipo de cartas. Juega anillos fijísimo. Aquí lo mejor que puede pasar es que nos baje el anillo aquí mismo. Si le hacemos un paga uno más. Pero no va a pasar eso. Sí. Ah. Pues vale. ¿El fragmentar se puede cargar a mi 7-7? A ver. Te atuve un encantamiento objetivo que no sea ficha. Sí. Hostia. Qué rabia. ¿Lo he de jugar más agresivo? Hmm. Ni idea. Yo simplemente... No. Los destrifar no lo van a hacer contra este emparejamiento. No sería mala cosa confederle. Va en serio. Esperamos un turno. Porque a lo mejor está giñado de tener... De que yo tenga un montón de counters. Esto... ¿Cuánto me cuesta? Dos, tres, cuatro, cinco... Es que no me puedo quedar abierto de counters. Es el problema si ataco. Además que... Creo que si me ha gastado esa carta tan... Tan buena en un Snapcaster... Es que... Es que tiene más. Ah. Sí. Aquí se están encontrando los anillos. Supongo. ¿No? Tiene 37 cartas. No sé si tenemos que ir por biblioteca. Pero es... Buah. ¿Le tengo que dejar eso? ¿Colar? A lo mejor sí, eh. Voy a hacerlo. No. Dos. Tres, cuatro. No. Me quedo el... Sí. Le voy a dejar. Mi... Creo que... Vamos a intentar ganar por biblioteca. No sé si es correcto. Porque a lo mejor tiene alguna carta que... Que evita de que podamos hacer esto. Y de momento me voy a quedar el counter. Siempre lo podremos piclar como última opción. Quiero hacer esto ahora, sí. Para tener más información de lo que está pasando. Me voy a esperar un turno más para hacer el Tresor Club. Creo que sí. Sí. Y me voy a esperar un turno más. A ver si... Si nos obliga a gastar el mago. Y teóricamente, pues a ver, ah. Ganar por biblioteca es chungo. Sí. Pero es posible. Si todo lo que tiene son iras. Porque... Puede tener también removal como nosotros. Pero es que normalmente, de mi experiencia, ya os digo que con el Magic Arena es que no pasa eso. O sea, cuando tú tienes todos tus Destrifar y los Fatal Pushes, te empareja contra alguien que... Si es Dimir, tiene los Negates de base o... O sea... Es la manera que... Mi experiencia con... Con... Este tipo de barajas. Voy a pagar las dos vidas para asustar al rival. Si eso es eso. Una cosa en Magic. Y aquí si me robo las cartas me quedo sin... Quiero robarme las cartas. Pero ¿cuántas me tengo que remover? Me espera un turno más. Es complicadillo. Pero es que todo esto es Fatal Push. De momento no... Sí. Hola. También está igual que yo, mi rival. Que no se ha emparejado el juego. Pero yo creo que tiene las de ganar de él. No sé por qué. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Vale. Ahora voy a hacerlo de esta forma. No sé si es correcto o no. Pero vamos a jugar el Magic. Aquí solo podemos hacer un Counter. Pero a lo mejor nos robamos el Negate. Que es nuestro mejor robo a lo mejor. Oh yes. Come on, boss. Todo lo tienen. Mira, estoy por confederle. Estoy por confederle. No, no, pero... Sí, eso es su mejor target. Vamos, estoy por confederle. Tío, si tiene los cuatro de estos, nunca vamos a hacer los Treasure Cruise. Qué fuerte, Jake. La máquina. No, confederle. Paso, no quiero verlo. No me voy a estar aquí una hora. No sé cuánto ha durado esta partida, pero ha durado mucho. Mira, le digo buena partida y que vaya bien. Y a ver si el juego nos deja jugar un poco. A ver la mano. Turbo Removal. El Crufero. Las Cuevas. A ver si va bien. ¿Qué voy a decir con la Ciudadela? Supongo que voy a decir... Lo malo es que enseñaremos... Si pago las dos vidas, revelaremos un poco lo que tenemos. Pero sí, creo que el primer turno hemos de bajar la cueva. Y creo que voy a decir mana a full. A lo mejor es una de estas que hace mulligans. Si es el Geist, hemos perdido, ¿no? Se supone. O a lo mejor pierde el solo. Le voy a dejar igual. Si ahora me explota, voy a dejar. Le voy a dar... Pues está haciendo mulligans. O sea, si pierde, ha perdido. Hemos ganado. ¿Hemos ganado? ¿O se ha encontrado todo? Es la pregunta. Cuatro cartas. He de jugarlo... Puedo intentar darles miedo. O sea, si hago primer turno la tumba... Es una buena jugada de Magix. Creo que se van a asustar si hago esto. Creo que se va a asustar. Digo, si... Oh, tiene un spell pierce. Y a lo mejor se espera un turno y entonces le pillamos ahí con el censurar. ¿Eso es una buena estrategia? No, ya sé lo que juega. Ya sé lo que juega. Ya sé lo que juega. Nos va a partir... Pero tenemos un turno, ¿no? Sí. Bueno, igualmente lo más seguro... Lo más seguro es bajar esto. Sí, lo voy a hacer. El censurar nos puede dar la partida si todo va bien. Creo que nos va a combar el... Espera el turno. Le vamos a contrarrestar lo que tenga y si tiene doble... Sí. El siguiente turno nos va a... Uy. Nos va a intentar... Eh... Pues... Ganar. Lástima que no tengamos el de strifar. Eh... Voy a decir... A full, ¿no? Con esto. Sí. A full. Vamos, chico. Una vez. Con fe de nos, chico. Por fin. Por fin. Con fe de nos. No juegues alrededor de nada. No te lo hagas. No juegues alrededor de ninguna carta. Yo no lo haría, ¿eh? Lo está haciendo. Qué lástima. Está jugando alrededor de Fensor. ¡Oh! Nos lo hemos robado. Todavía puede tener el otro. Pues que ahora tenemos doble... Creo que estamos bastante bien. Deberíamos ganarle. Ah. A no ser que se alargue la partida, extrañamente. Ha hecho un mulligan a cuatro. Pero claro. En nuestro removal... Pero todos los empujones son inútiles. Aquí, ¿qué tiene el Planeswalker? Si haga un contra al Planeswalker, debería... Si pieta el tesoro... Sí, ha jugado muy bien. Alrededor... Hmm... La ha jugado muy bien. Y lo malo es que aquí recupera la carta. Pero a veces la carta es inútil. Y lo tenemos que hacer. Esta es la razón por la cual jugar de strifar. Aquí, ¿qué queremos? Que se vuelva una carta inútil. Como eso. Se supone que es inútil. No lo sé. Sí. Aquí, psicológicamente, le vamos a decir buena. A ver si nos explota. Buena, buena. Yupi. ¿Explota? No, explota. Pero no sé por qué no se la ha puesto en la mano. Se ha equivocado. Se ha equivocado el chico. A ver. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Más mana full. Creo que sí. Vamos a pasar el turno. Aquí deberíamos estar muy bien. Pero es de esas barajas que si te despistas un turno, pues muere. Aquí nos puede ganar. Hay un mundo donde nos gana, ¿eh? Hay un mundo donde nos gana. Si tiene otro, nos puede ganar. O a lo mejor se ha enfadado. Porque le hemos dicho buena. Pero es que tendría que haber explotado. Que está jugando una baraja de combo. Yo creo que está pensando si irá por ello. No tiene pinta de perder el tiempo, pero... Sí. Nunca se sabe. Es Magic the Gathering. Crea una ficha que es una copia del permanente objetivo. Ah, quiere tierras. Interesante. Yo en respuesta voy a hacer un considerar. Voy a considerar si hace esa carta. O eso puede ser bueno. Depende. A lo mejor lo necesitamos. Pero es que no tiene pinta de que tenga otra de esas cartas. Es que si me comba con las cartas más fuertes, ¿qué? Es el problema. Yo quiero encontrarme... Lo voy a jugar un poco raro, ¿eh? Lo voy a jugar un poco raro. Los Fatal Pushes no nos ayudan. Lo voy a jugar un poco raro, pero creo que nos tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar... Ah. Nos tenemos que encontrar aquí... Pues contes reales. Negar. Depende. Depende de lo que juegue. De la versión que juegue. ¿Esto le podría contrarrestar a esto? Sí, lo voy a hacer. Le voy a contrarrestar a cualquier cosa, yo. Porque quiero robar con el crucero. Tiene dos cartas. A ver, necesita carta de combo. Ah, tiene... ¿Cómo lo hacemos? ¿De cuánto? Si hay seis... ¿Qué me interesa mantener ahí? Bueno, ahora lo descubriré. Ah, no. Cancelar. Esto. Y... Eh... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco, seis... El negar no lo sé si va bien o no. Es que no tengo ni idea si irá bien. No tengo ni idea. Creo que es de esta manera. Creo que lo tenemos que hacer de esta forma. El sello es enorme. El sello creo que nos tendría que dar la partida. Ah, doble. Doble amuleto. Vale, vale. Ahora estamos súper bien. Si no tiene contras es que... De contras están por cero. Pero creo que no puede, ¿no? Tenerlo. O sí. No. Creo que no funciona de esta forma. Si debemos ganar... El problema es que ahora... Bueno. Ahora... Pues estamos rollo... También podríamos... Yo creo que lo mejor es guardarnos estas cartas. Pero eso le va a dar un poco de tiempo. Eso es verdad. Necesitamos encontrar un Sharky Boy. Le gustan unos lanfar hechifos. Puedes hacer que me dan... Que me dan como una de cualquiera. Esto puede ser muy engorroso en partida de la enfada, ¿no? Se lo voy a dejar. Sí. Esto es... No sé por qué... Esa carta te permite copiar otras cartas. No... Sí. Se ha cansado. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! A ver esta mano. Tiene un poco de todo. El de Stifar. La lástima es que empiece el rival. Pero bueno. Creo que nos la tenemos que quedar. Y un Mirror nos empare a la máquina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué juegan estas cartas mis rivales? No entiendo nada. Pero la máquina ya está visto. La máquina nos ha buscado un Adimir. Un Adimir Control con las amnesias terroríficas de base. Muy bien. Después de hacernos lo que le ha dado la gana... ¿Cómo lo jugamos? Voy a bajar esta carta. La primera. Y así ya la tenemos en juego. Y aquí, bueno. ¿Qué nos esperamos? Pues lo peor, ¿no? Narsets. De base. Todos los contras posibles. Sí. ¿Pero qué es esto, tío? Magic Arena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo mejor que nos podría pasar es que fuera Rogue. ¿Me tengo que descartar de esto? No lo sé. Todavía no sé lo que juega. No sé lo que juega todavía. Por precaución me dejo uno. Sí, me voy a dejar uno por precaución. Pero no sé si es correcto. Pero bueno, me lo va a descartar. Eso puede estar bien. Y a lo mejor lo tendríamos que hacer ahora. Para recuperar la mano. Pero es que me da un poco de miedo lo que me pueda jugar. Porque aquí una Shield Red nos parte. Ah, es de estas barajas. Pues sí, le hemos de contrarrestar eso. Hemos tenido mucha suerte de robar nuestra carta. Pero no sé si hay partida. Pero lo bueno es que... Bueno, lo bueno es que estaremos al top. Si no tenemos cartas para descartarnos. Y él no puede ganar ventaja de cartas con sus cartas. Pues bien. Eso nos da la partida. Tienes un emblem. A comienzo del combate de cada turno. Ponen un campo de batalla. Bajo tu control. Sí, me voy a descartar de esto. Eso puede estar muy bien. Lo podemos intentar ganar por Mileo. Lo que no hay criaturas. Si él no juega a criaturas, yo no juego a criaturas. Lo bueno es que aquí se descarta él también. Sí, él tiene un montón de removal. Eso nos va bien de momento. De momento nos va bien todo lo que está pasando. Menos el Planeswalker, obviamente. Aquí si se encuentra una Shea Red nos parte. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está jugando la gente? Madre mía, tío. ¿Qué juega la gente? ¿Y aquí cómo lo tenemos que jugar? Porque es que... Queremos hacer el Snapcaster Match. Pero si le damos Target. A lo mejor lo mejor sería atacar. Dos nos cuesta tres. Quiero jugar el Snapcaster Match. Ni que sea para agitear tierras. Tampoco puede estar mal. El problema es que esto entra en su último... A lo mejor estamos obligados a atacar esto. Sin pensar mucho. Lo voy a hacer. No me gusta la situación. No. Voy a robar las cartas. Quiero gitear... Aquí quiero gitear una tierra y... Quiero gitear una tierra. Y a lo mejor le obtengo el control de su bicho. Sí. Lo voy a jugar diferente. Porque como me lo va a descartar... Eso no lo he pensado. Lo he descubierto mientras estaba jugando. Hmm. Porque así podemos ponerle presión. Eso es buenísimo. Para nosotros. Aquí no queremos que tenga un Fatal Push. Y creo que se va a empezar a activar su Lily. Agresivamente. No lo sé. Lo bueno es que su carta. El Mayordomo. Lo podemos hacer al mismo. Y jugar alrededor de Fatal Push. Que creo que lo voy a hacer. Casi seguro. ¿Vale? Que lo voy a hacer. Porque seguro que tiene un Fatal Push. ¿No? No. Aquí le partimos la Liliana. Y le queremos poner a nuestro rival cartas en el cementerio. Es la pregunta. ¿Nosotros qué podemos salir ganando? Hmm. Puede ser bueno. Puede ser malo. 58 cartas. Si tiene una de estas que exilian cartas del cementerio. Pero pierde el turno si hace eso. Yo creo que se lo tenemos que hacer a él. 58. Pero 58. ¿Por qué tiene tantas cartas? ¿Cuántas cartas juega? Estamos jugando contra una baraja de 70 cartas. ¿Pero qué está pasando en Magic? ¿Eso lo cambia todo? A lo mejor sí. Va. Yo se lo hago a él igual. Casi pierde a lo mejor todas sus cartas. De estas. Le hacen ganar la partida. Ah. Madre mía. Que se potra en los robos. Que lo tiene la gente. Madre mía. Ay. Madre mía. Esto no se lo podemos hacer. No a su bicho. ¿Cuánto vale esta carta? Sí que se lo podemos hacer. Bueno. Vale. Pues nosotros también tenemos potra. No eres el único que tiene potra. A ver. Esto lo voy a hacer a full todo el rato. Tener más y más mana va bien si nos robamos el Sharky Boy. Y ahora vamos a ver todo el potencial de esta carta. Esperemos que no tenga muchas cartas de estas. Lo bueno es que toda su descarta es inútil. Teóricamente. Te necesita los encantamientos. O a Sheldred. Sheldred nos parte. No he visto ninguna todavía. Qué emparejamiento. By the way. Qué emparejamiento. Y esta carta me encanta. Lily fuera. Lily fuera. Queremos más información. Sí. Sí. Eso. Eso es tierra. Tierra. No. Bueno. Quería tierra, ¿no? Pues aquí tengo la tierra. No voy a jugar alrededor de Fatal Push. Lo tiene, lo tiene. De momento no parece jugar cartas de ese tipo, pero qué sabré yo. Nos está ayudando él mileándose también a sí mismo. Como las tierras estas le molestan un montón. Lo bajo como mana negro esto. No tengo por qué. Voy a hacer a full. Lo bueno es que no tenemos mano. Y nuestra tierra de momento se empareja bien contra todas sus cartas. No creo que lo bloquee nunca aquí él. Pero qué sabré yo. Qué sabré yo. También quiero que pierda un turno. Me voy a esperar un poco. Porque quiero que pierda un turno con su activación de su carta. Sí, tiene cartas potentes. ¿Bloquea? Mierda. Mierda, no entiendo por qué bloquea. No puedo entenderlo. Ah, pero quiere que me descarte por algún motivo. Oh, eso es enorme. Eso nos puede dar la partida. A lo mejor sí. Ah, aquí si nos baja una shortlet se la contrarrestamos. Eso mola bastante. Quiero... Oh yes, oh yes, oh yes. Ganar esta baraja tan rabiosa. Molto BN deck. Molto BN. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La baraja está bastante bien. Las cuevas son súper útiles. Entonces nos ayudan. La máquina nos ha emparejado contra barajas. Bueno, algunas un poco extrañas. Pero sí que es verdad que se ven en Magic Arena. Entonces, pues se ha de probar un poco contra todo. Pero creo que los matchups que teníamos, contra los cuales hemos jugado, si hubiera sido al mejor de tres, pues nos podríamos haber preparado mejor. Entonces creo que es una baraja mejor en el mejor de tres. Porque sobre todo el removal, si no lo vas a usar, pues es en el mejor de tres donde puedes ir jugando. Entonces, pues a lo mejor en el futuro, en el futuro la pruebo en el mejor de tres. Y algún cambio es difícil. En el mejor de uno está todo muy ajustado. Por todas las barajas que hay. El considerar me ha ido bastante bien. Porque siempre te encuentras las cartas. Y el crufero también es genial. El crufero por un maná está bien. Ni cada vez te tienes que secuenciar bien las cartas con el Snape Caster. Entonces, pues, creo que hemos acertado bastante. Y las tierras, bueno, me pondría más copias del 4-4-S. ¿Dónde está? La estrella que nos ha dado la última partida también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, la refife sin sosiego. Creo que no me los he crafteado. A ver si tengo... No, pues me craftearé un par más. Porque creo que es una carta muy buena. Y sobre todo, hacer esto por dos manás tiene que ser genial. O sea, el rival, el último rival, no lo ha querido ver. Entonces, tiene que ser bueno, vamos. Y bueno, nada. Hasta aquí hoy y hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias!